¡Eres poderoso! Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Señor ¿Quién vive? Haz su nombre ¡Aleluya! Vamos a decir tu nombre, oh Dios Tu nombre, oh Dios, te exaltaré Tu majestad levantaré Por siempre te proclamaré Mi alabanza elevaré Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Porque digno, digno eres tú Que digno, digno, digno eres tú Recibe adoración Señor Señor ¿Cuántos son libres? A ver, levante sus manos Los que son libres ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Dice tu nombre Tu nombre, oh Dios ¡Vamos! ¡Vamos, ayúdenme! ¡Aquí está! Levantaré Por siempre te proclamaré Mi alabanza Le llevaré Porque digno, digno eres tú Él es digno de toda la gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Honor y poder! ¡Que se le merece! Digno, digno eres tú Recibe adoración Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Porque digno, digno eres tú A ti sea honor y poder Digno, digno eres tú Recibe adoración Señor ¡Aleluya!